Es la campeona que más se juega y que más vende. Lux. Es como el campeón por excelencia. Me lo dijo un propio Ryoter, entonces... Si me lo dijo un Ryoter... Lux, no creo. Ay, perdón, sabes más tú, Fercho, que el Ryoter que trabaja en las oficinas y que ve todas las estadísticas de juego, ¿no? Tú sabes más. Alguien que no entiende el sarcasmo. Ah, perdón. Tú tampoco entendiste el mío. Ok, van a invadir otra vez. Cuidado. Opa. Opa. Bro, hablando de eso, ¿te acuerdas de las skins de caligrafía de Walry? Sabes que al tercer intento la Yasuo Cromática solo gaste 20 dólares y después la de Saiya será suerte como la vez. Ah, te dan algo. Te buscan dar alguna recompensa. No lo veo mal. Bueno, mejor inicio en blue. Me gustó más iniciar en blue. Papara, papá. Oh, my God, bro. Qué feo. Limpié esto, ¿eh? O sea, no sé si fue porque me tardé demasiado, pero algo pasó aquí que no me salió tan bien el clear como la partida anterior. Ah, ya. Es la runa. Es que no traigo pies veloces. Traigo electrocute. No, sí. La runa de pies veloces me hizo un favorzote. Creo que sí me ayuda a limpiar mucho más rápido y mejor. Es la runa. Voy a tener que tirarme la poción. ¿Y por qué no sale la cochina poción? Termino esto. Gankeo al mid. Aunque es un pantheon. Al topnick. Ni le voy a dar la visita. ¡Esta madre, man! Empuja. Empuja. Tienes que irte. ¡Sobrevive! No te vas a quedar. Ah, bueno. Está bien. Va a perder todo una wipe el pantheon. Y es un Yorikungla, ¿eh? Oh, qué buena man esta, ¿eh? Buena. Oh my God. ¡Eh, de Fast Track. Gracias por la sub, bro. Guapo. Ese gank del minion, bro. Milimétrico. Buenísima, buenísima. Bueno, ha empezado mejor. El Silas no se murió. En medio del gank. Gastó todo el Ezreal. Y sí, ¿eh? Ah, ya, voy para mi otro gankeo en medio, así rápido. Bro. Sí, el tipo. ¡Oh! 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 Viene pantheon para acá, me quiere conviar. ¡Estoy cagado encima! ¡Me estoy cagado encima, gente! Estoy cagadísimo ahorita, ¿eh? Y sale el Yorik. Me va a sembrar la mollera. Ah, la E también te copia la habilidad. No había limpiado. La jungla todavía está a nivel 1. Tardé mucho en limpiarla por los gankeos en bot. Yorik jungla con cometa. Güey, yo tuve una de carry, Wukong. ¿Sabes? Yo no pregunto. Solamente intento jugar League of Legends en 2024. ¿Opa? Pero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se quedó quieto. Se quedó quieto el Nasus. ¿Por qué? Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo. ¿Por qué? Nah, hombre. Vamos, gente, vamos. Ayudan al de este. Yo creo que podemos ayudar primero al Zylas. Pero. Ahora sí podemos hacer el round. Bueno, yo quería terminar el cangrejo y luego hacer el gankeo a mid. Probablemente era más importante ayudar al mid lane. Es que, amigo, es el cangrejo. Y aparte del cangrejo. Es el oro. Lo voy a hacer sincero. La estoy viendo bien difícil. Oh, qué buena. Bravo. Excelente. ¿Cómo va mi Katelyn? Oh, Katelyn, eres win condition. Puñito, 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 puñito. Bueno. Dejó morir un compañero por oro. ¿Y quién no haría lo mismo? O sea, la pregunta aquí es. ¿Quién de ustedes no habría hecho lo mismo? Otro Burgot inmortal. Contra un Nasus. Contra un Nasus. Sete. Buenas. Vengo de la verde porque se me laggeaba todo. Ah, caray. ¿No va bien o algo? A ver, alguien. Espérenme. Va a venir para aquel Pantheon, bro. Lo tenemos que quebrar cuando venga. Tú confía. Tú tranquilo y yo nervioso. Pero, pero. Si le dejas de pegar en medio del combo. Ah, es que no tienes mana, hermano. Va. Entendible. Venga, buen día. ¿Llegamos la flaca? Vámonos, córrele. Vámonos, vámonos. No tienes mana, bro. Sila sin mana es peor que un minion. Sila sin el mana es un minion 2.0. Ya está esto. Ya está esto. Voy a checar la verde Dejen checo la verde Porque no sé por qué Se andaba lagueando la verde A ver Se ve bien la verde, banda Pues yo la veo bien Hijo de su madre, bro Espérate, espérate, espérate Voy a esperar la wave Para ir con la ultimate Ah, no pasa nada, Fanny Tranqui Ay, soy mago Voy un poco más atrás Siempre un flash Les queda, bro Siempre les queda el flash Oh my god, bro Es que de dónde sale esta gente, hermano De dónde sale esta gente De dónde sale esta gente, hermano De dónde sale esta gente Que parece que los Amamantó su jefe, bro Bro, es que es en serio Oh my god Pero qué le pasaba Al Nasus, man El Nasus es de Pero mamá No tienes que flamearlos Esos son gente como el Nasus, man Esos son gente como el Nasus Al Chile El top de apeso, bro Este top Nomás no hace nada Parece político Cuando gana la campaña Ja, ja, ja 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 Buena Alcanzó la kitling Excelente No quitaste el ping de top Créeme El ping de top Si lo quito Lo dejo No va a hacer ninguna diferencia Mío Ok, casi tengo ulti otra vez Su equipo ha derribado una torreta A ver Es una masacre Madre No, no la pude salvar, bro No la pude salvar ¿Cuál es tu campeón favorito? Poppy Poppy La popona Esa 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 Jordel, bro Best Jordel Ever Poppy No leo Lloros Ah, bueno Perdón Disculpame Es verdad Veníos a farmearlo Ok Ok, voy a comprar maldad Ahora Me faltan 100 de oro Para maldad Voy para top Oh, mi Dios Silence Se robó la ultimate Por favor Jesucristo ¿Me perdí algún flameo? No, amigo Ninguno Es verdad A ver A los de YouTube Les pregunto Porque los de la morada Ya están acostumbrados Pero en YouTube Hay como mucho niño Más niño de lo normal O no niño Pero gente que no tiene acceso a internet De más de 2 megas Pues A lo que me refiero ¿No? Eh Y muchas veces No entienden La ironía O mi flameo ¿No? O sea Se enojan más conmigo Que con el tipo Que queda 0-20 ¿No? En la partida No sé por qué O sea ¿Ustedes los ¿Ustedes los identifican? ¿La comunidad de YouTube? O sea ¿Han entrado un comentario de YouTube? ¿Ya han visto un comentario tan tonto Que dicen ¿Cómo es posible Que esta persona Tenga acceso a internet? Clasistada de a gratis Nah Eso no es clasista Gente Un facto Eso es estar basado No Pero al chile sí No siempre No todos Pero si hay de repente No sé Igual Esquivel y Toilet Ahí ha pasado factura Ya ¿No? Confírmelo Los 2 megas Antes yo era de YouTube Ey No se rían Porque antes Cuando querías ver un video Tú lo dejabas cargando media hora Para poder ver el video ¿Sabes? Están loquitos Están todos los días Si fueras clasista No transmitiría en YouTube Ey En efecto bro Transmitiría solo en Kik Y no me preocuparía Por la gente de YouTube Que le gusta ver los directos O pondría el stream En modo clasista Que solo lo vean miembros O el chat Que así lo hacen algunos ¿Eh? Opa Ay no Me lo asustó Bueno ni modo No mames No me salió Oh buena Se la llevó Dragón Lo facto No le quita Lo clasista A ver Nadie es perfecto Bro Oye pero ¿Clasista no es una persona Con mucha clase? O estoy equivocado Yo creí que Cuando me decían Clasista Era por eso Pero significa Otra cosa Entonces 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 ¿Qué significa Clasista? En efecto Yo creí Por eso tenemos El emote Duaman Tomando vinito Porque es alguien Con mucha clase Ahí tienen los emotes El Duaman Tomando vinito O con el Puro Clasista Es cuando Te gusta Asistir A clase Ya 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 Ah ok No sabía que tenía Otro significado A mí me gustó Yo siempre tuve Muy buena Eh O sea Asistencia perfecta Casi a la escuela No fallaba Casi nunca Casi nunca Ok, bien Bien No, creo que no lo van a poder hacer Ah, no, se le llevó el Urgo, TF Vete, 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 vete ¿Le ganan? La verdad, si hicieron el barro, nos afectó bastante Pero el Nasus ya está escalando Bro, ¿por qué el Nasus no se pone de acuerdo En pegarle Focus a alguien? Pudo matar al Pantheon Y se le fue el Pantheon Quiso matar a la zona y se le fue la zona ¿En qué momento se me ocurrió Que era buena idea meterme como Minion? Lo sé, man, fue una mierda Fue la peor idea que tuve Sí, eso fue una pésima idea, lo siento Man, estoy en modo... Un Rabadon después del Umbria Dije, a lo mejor no sospechan, bro Dije, un Minion que va al varón directamente Podría ser No, 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 ni No... 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 que buena uy amigos 50 FPS pidan un deseo grande Nasus gracias espera, espera ya si, ya si, ya si tengo un plan tengo un plan corre no mames vaya vaya terrible dale dale Silas ayuda team del objetivo hey hey cálmala brú el pantheon está haciendo backdoor bro cancelen el back están dando back aquí 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 no Bien, gente. Bien. Bien. ¿Es uno o algo? Pero no compré, de verdad. No compré, ¿verdad? O no he dado el back todavía. No he dado el back. WES, 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 WES. Mala mía Por andar viendo el teléfono, sorry Tenía que contestar Oh my god, bro ¡Ah! ¡No mames! Si la perdimos la pelea Me mame A ver, no creo que se haya perdido por mid Creo que se ha perdido más por el mid Report nasus, please ¿Por qué van mid? Ahora se van a hacer el varón ellos Es de ellos No, el varón ya lo tienen ellos Más que hecho Ya sí veo que se pone muy feo también el win rate, bro O el matchmaking Nah, corto hoy, man O sea Ya conozco estos días de Rito Gómez Con equipos así Pues hay que aguantarse, pero Nah, man Cuidado Cuidado con la Lux Buen daño de la Caitlyn Podemos ganar con Caitlyn Yo troleé ahí Iba directo a su muerte Es que Me distraje un segundo Pero eso no quita que podemos ganarla Porque yo tengo gran parte del oro Y del daño Un sonias Admítelo Era para hacer contenido Nada más Nah, güey Por eso no hay que usar el Cell Cuando estás jugando, bro ¿Hola? Ay, no Madre, es que se me pega el Urgot Esa ulti, ¿eh? Vi mi vida pasar frente a mis ojos, bro Con esa ulti de Urgot ¿Cae todo a medio? Y eso que no estaba aquí Voy a hacer el dragón de Salma Para el equipo mejor Mejor le aseguro el alma al equipo Buenísima Dale, team ¿Por qué me pingue el Silas? Bro, ¿cómo farmeo con Nico, man? Soy una máquina de farmeo Llevo 300 minions ¿300 minions a minuto 31? Bueno Alto clear, gente Modo Dios La jungla Pocos junglas Pueden lograr esto 300 minions 10 minions 10 minions por minuto De hecho En teoría es eso ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, lol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo maneja para tirar todo este tipo o no? ¿Ultimate o algo? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué te quieres rendir, perro? ¡Está tilteado con el Urgot! ¿Qué culpa tengo yo que el Urgot está bien fedeado? ¡Yo no lo pedí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, mi mal! ¡Perdón! Voy para allá Ahí está Ya tengo el Sonias Estoy full bolt ahora sí ¿Por qué se quieren ir? Podemos ganar la pelea, ¿no? Mucho miedo al éxito, ¿no? ¡Epa! ¿Ven? Así de fácil, así de sencillo Vamos por medio porque creo que no tenemos Los minions esos no aguantan Y la wave de mid ¡Aguanta el cannon! ¡Aguanta el cannon! ¡Le doy el buffo de varón! Listo End DVD, ¿no? Debe ser end esto 345 minions Focus al tanque Nunca falla Dale, hay que ayudar al lazos Hay que ayudar al lazos Más minions No, no van a contar No, no te sentás Nasu Van, sacamos Sacamos la win Ya soy feliz, man Yo ya soy feliz Por favor Lo que bajé, man Lo que pegué Me cagué Me recagué Qué pesado el Silas Es que el Silas Estaba tilteado GG y sin top Dice Mi daño 36 mil Buena esa GG en el chat GG en TikTok también, perro Bug con Kindred ¿Cuál bug con Kindred? ¿A qué te refieres? ¿Cuál bug? ¿Hay un bug con Kindred? ¿Cuál? Oye La tienda mítica tampoco No he comprado el pase, güey Pero es que en esta En esta cuenta no me vale la pena Tengo ocho recompensas A ver qué me dan Ah, ya es el emote de Faker, ¿no? Que te ponen esto Y es como que What was that? Bro Riot Pon si quieres, bro El video En 144p No, no, man Riot Como que dijo No vaya a ser, man Que se les laggea el cliente Pusieron un GIF Esto es un GIF Tiene que ser un GIF Ni siquiera es video Es un GIF Esto es un GIF Si, si, si Es verdad Con este el emote Gracias Se ganó con Nico Chat Se ganó No, 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 no No, 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 Gast Manuel